Continuamos con más del Club de la Mañana y ahora sí lo que nos gusta Jefferson, la comida, la hora de la ama Jefferson. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, qué bonita! ¡Ella salve! ¡Ella salve! ¡Ella salve! ¡Santunguando el cuerpo! ¡Santunguando el cuerpo! ¡Santunguando el cuerpo! ¡Vamos! ¡Ella salve de la mañana cuando hay comida, todo es bendecido por Dios Santo! Y hoy día estamos con Edwin Estupiñán, el es de ma... Mamalu, típico de grill. ¡Así es! ¡Otra vez, mamá! Mamalu, típico de grill. ¿Y qué vamos a cocinar el día de hoy? Hoy vamos a preparar un exquisito zango de choclo con camarón y acompañado de un delicioso arroz coco. ¡En serio, miren! ¡Solamente el arroz hace poco! Ahora sí, vamos a ver, aquí tenemos todos los ingredientes y tenemos los ingredientes y los vamos poniendo en pantalla para que nuestras socias empiecen a cocinar y sepan qué es lo que tienen que cocinar el día de hoy o el fin de semana, ¿sí o no? Así es, algo muy delicioso. Mira, ahí tenemos choclo, no se ve nada. ¿Tú ves? Tenemos choclo tierno. Espé, espé, espé. Quiero un joven. ¡Por Jerenia! Por favor. A ver, yo les ayudo. Papacito, mira, no se ve nada. Por favor, dice choclo tierno, 250 gramos. Copia bien, socia. Cilantro, una onza. Camarón, 12 unidades. Eso sí, dependiendo del camarón, porque si es camarón de deporte, si se hace 24. Ah, sí, unos 24. Listo. Achote, leche, dos onzas. ¿Qué más? Sal y pimienta, cebolla, tomate, pimiento, ajo hundiente y orégano, doña Sari. Así es, papacito. No se vaya, porque el día de hoy usted es mi voz. Porque yo a mi jefa no le escucho en nada. Dice que no se va a llevar con usted, que está multada, por si acaso. No, no creo que ella haya dicho eso. Ahora sí, dígame, ¿cómo empezamos con todos estos ingredientes? Lo primero que vamos a hacer es vertir el achiote. ¿Ya? ¿No necesita que te ponga la hornilla a funcionar? Ok, sí. ¿En cuánto? ¿Del 1 al 9? En 8 le ponemos. Póngale 100. Yo soy campeón para esto, por si acaso. Una vez que vertimos el achiote, agregamos todo lo que es los vegetales. Aquí tenemos lo que es la cebolla, tenemos lo que es el tomate, tenemos lo que es la cebolla blanda. ¿Está picado finalmente? Finalmente, porque vamos a hacer un refrito. Y ahí una vez que está hecho el refrito, vamos a esperar que se vaya cristalizando todo, ¿verdad? Esperamos que se cristalice todo y ahí empezamos a agregar lo que es el choclo. El choclo licuado, el choclo tierno licuado, lo agregamos aquí y ahí vamos a ver cómo va cambiando la consistencia. Va a coger una consistencia espesa. Ya huele, dice, si todavía ni hierve. Ok. Oye, es que el hambre de estos muchachos los pone loco. Si te ha visto es suficiente, mira, yo como bastante. Recordando que Mamalú, típico de grill, está ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Alberto Borges. Si sabes que esta semana es mi cumpleaños. Ok, la esperamos ahí entonces. Ok, vamos a proceder a vertir lo que es el choclo, choclo licuado. ¿Cómo lo hicimos el choclo licuado? ¿Nos puedes explicar, por favor? El choclo licuado procedemos a ponerlo en una licuadora con leche. Ok. Choclito con leche. Choclito con leche y esperamos que tenga una consistencia un poco espesa. No puede quedar ni muy líquida ni muy espesa. A ver, tome, tome, que es su cocina. Ok. Ya no es ese billete. Claro que sí. Ahora sí, mire, mire cómo va quedando. Pero antes el choclito se lo limpia, se le saltan ojitos, algo. Por supuesto, ya es un choclo tierno desgranado, el cual nosotros... Cuando tenemos que irlo a comprar al mercado, ¿cómo lo pedimos? Choclo tierno desgranado. Choclo tierno... Ahí es cuando tú dices que el choclo es un pobre desgranado. Así es, así es. Bueno, y de allí, ¿qué más vamos a hacer? De aquí ya lo que podemos hacer en la olla de acá, vamos a poner los camarones, que en este caso ya lo tenemos ya... Previamente el zancochadito. Exactamente, entonces una vez que ya el zango ya empiece a coger su consistencia, agregamos los camarones y podemos empezar a servir el plato. O sea que estoy rapidito. Esto es algo rápido, algo práctico, señores, para que lo puedan hacer en sus hogares. Y nos visiten, y nos visiten siempre en mamalú, típico al gris. Y ponemos lo que es la sal. ¿Sabe qué? Mire, este zango de choclo ha agarrado la misma consistencia que fuera de verde. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Usted qué sabe, mi chef? Claro, la diferencia es que el lugar de choclo... Uno de verde y otro de choclo. A ver, cuidado con estarte riendo de mí. Un poquito. Ya, ¿y qué necesitas aquí? Aquí lo que hemos tenido, el camarón ha estado aquí sancuchado. ¿Te prende la anilla? Nosotros vamos a proceder a vertirle un poco de líquido que tenemos aquí porque... El fondo de camarón. Si lo damos cuenta, se nos está secando un poco. Claro. Y no podemos dejar que el zango nos quede muy... ¡Uh! Ahora se olió el camarón. Ahora se olió el camarón. Camarón, camarón. ¿Sabe qué te hagan? Dale, camarón, camarón, camarón. Dale, camarón. Dale, camarón, camarón. Cualquiera consigo. Dale, camarón. Ok. A ver, Diego, en vez. Tómese un chupito. Se lo merece. Tómese un chupito. Tómese un chupito. Tómese un chupito. A ver, ¿qué estamos haciendo? Mira, hemos puesto un arrocito y lo estamos recalentando. Ahorita vamos a proceder a hacer un arroz con coco. Arroz con coco. Pero el arroz ya está previamente hecho. Ahora que lo hemos puesto en el sarténcito. Exactamente. Ahorita lo que vamos a proceder es... ¿Qué le vamos a poner? ...a agregarle maduro. Maduro que ya está previamente frito y cortadito en cuadritos. Así es, la agregamos maduro. Ahí le vamos la leche de coco. Ay, ¿sabes qué? La leche de coco me encanta. ¿Pero cómo la sacamos así? Esta leche de coco ya viene elaborada. ¿Viene elaborada? Pero también para sacarla podemos comprar lo que es... Para que esté más fresca. Podemos comprar el coco, rallamos el coco y procedemos a exprimirlo para sacarle la esencia. ¿Hay que rallarlo siempre o lo podemos licuar como para suprimir un poco el tiempo? Primero se lo raya y ahí se procede a licuarlo. Y ahí sacamos lo que es el formido. Y ahorita procedemos a echarle un toquecito de... Colocito. Qué rico, se ve rico. Pero creo que estás haciendo muy poquito. Creo que estás haciendo muy poquito. Mira, mira cómo te vencí. Ay, qué rico. Yo te lo muchacho y ya mismo te pasa otro chupito. Ok, aquí procedemos. Estamos revolviendo para acompañar el santo. Y enseguidita empieza a salir ese olorcito característico del coco. Así es. Entonces ahí ya podemos decir que es un encocado. Aquí estamos haciendo el arroz coco. Y luego de esto, ¿qué más hacemos? De ahí ahorita ya tenemos lo que es nuestro sanguito de choclo con camarones. Y vamos a proceder a montar el plato. Ok. Pero el arrocito ya queda ahí nada más, ¿verdad? Así es. Solamente que se caliente un poquito para que se fundan los sabores. Exactamente. Qué rico. Cuando quieran, me encontré acá. Qué rico. No se olviden, no se olviden de visitarnos a Mamalú, típico al grill. Y de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mamalú ese. Ay, qué bueno. No se olviden de visitarnos en Instagram y en Facebook. Ok. Y tú eres el chef de ahí. Así es. Con razón que la gente... Ahí está. Miren, ahí tenemos el arrocito. Ya mismo que lo vamos a demostrar el plato. Porque aquí se encuentra así conmigo. Lo que es con doña Sari es conmigo más claro. El que se mete con doña Sari se mete conmigo. Es espectacular, papacito. Miren, tiene los honores de probar este delicioso plato. Qué bello. Le damos gracias a cada Edwin que nos ha acompañado. Edwin es tu opinión. No se olviden de visitarnos en Mamalú, típico al grill. Estamos ubicados en la avenida Francisco de Arellana. Y estamos... Visítenos en nuestras redes sociales como arroba mamalú ese. A ver, a ver. Que dice que está rico. A ver. Con cuchara. Con cuchara que te va. Fpectacular. El invitado, a ver. El invitado. Ya se acabó. Ya no se puede. Jorge, está celoso. No se puede. Ah. 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 Muy bien, señor. Gracias, amor.